Bueno, es importante destacar lo que decía Domingo Pepo, no le ha tocado buenos tiempos, sobre todo en lo económico. Es difícil gobernar con un signo en contra a nivel nacional, con una crisis económica de las más notables, y asegurar el flujo de fondo salarial. A veces esto parece simple, pero hay que acomodarse en los números, en la administración, en ordenar los gastos, las erogaciones provinciales. Y fíjese usted, profesor Merlo, que la última encuesta realizada por Artemio López, por la gente de consultora del Nordeste, otras consultoras también que nos aportaban datos previos a estas elecciones, Pepo aumentó su imagen positiva. Aumentó su imagen positiva después de que tomó la decisión de decir que no iba como candidato, pero que tenía que seguir gobernando porque tiene que llegar hasta el día de diciembre, y sobre todo en el marco de eso, asegurar el flujo de fondos, asegurar los pagos a proveedores, y además la asistencia social en una emergencia alimentaria, eso hizo de que aumente la imagen positiva y baje la imagen negativa. E inclusive hay algunos que midieron, hicieron un juego de medición y le daba un porcentaje de intención de voto superior al que había tenido justamente anteriormente de las elecciones PASO. Es bueno decirlo esto, que si bien es parte de las estadísticas, también es bueno destacar más allá del exitismo, más allá de que por supuesto en la vereda del frente, seguramente, o no sé si es la vereda del frente o la vereda del costado, la vereda donde está Jorge Milton Capitanich, pero hay que rescatar que se le está entregando de un gobernador peronista a otro peronista, y esto en el peronismo es realmente una señal más que positiva. Sí, y aparte se da un fenómeno que también, bueno, después es para leerlo en la interna de la evolución del justicialismo, o del movimiento del justicialismo en la provincia, Pepo era una figura con alto nivel de aceptación y menor nivel de voto, o sea, menor intención de voto pero alto nivel de aceptación. Es más, siempre decimos que están las encuestas que se publican y las que no se publican. Sí, sí, sí. Las encuestas que no se publican venía dando, y por eso la importancia que Pepo después volcase su apoyo tan manifiestamente a la fórmula justicialista era que en las encuestas estas lo que se notaba era que Pepo mejoraba la imagen después de las PASO, o sea, después de las PASO nacionales que la pierde, igual mejora su imagen. Sí, sí, además es el gobernador de la provincia, ¿no? Claro. Hace acción de votos hasta el 10 de diciembre. Sí, sí, correcto. También con todo el desgaste que significa gobernar en una situación tan adversa. Sí, sí. Que vamos a ser sinceros, ni de adentro ni de afuera se le hicieron tan fácil, tampoco, ¿no? La verdad que sí, mirando para adentro y para afuera. Más allá de los líderes, ¿eh? Estamos hablando de... No, no, al contrario, yo creo que... A ver, este... No, 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 sí, no, no, en absoluto toca, creo que... A ver, siempre parece que la pelea es entre los dirigentes, ¿no? Los dirigentes después toman un café y los negocios. Bueno, lo hemos dicho, lo hemos dicho acá en varias oportunidades. No es lo mismo el pepismo que pepo y no es lo mismo el coquismo que coqui. Y no es lo mismo el rocismo que rosa, porque atención con esto, profesor Mendo. Otra de las sorpresas en la provincia del Chaco, hasta ahora. Si ya tienen la placa, vamos a ir con la información de General Pinedo. Atención con esto, ¿eh? Después de seis periodos, después de seis periodos de Chila Reschini, como representante de la Unión Cívica Radical, hombre de Ángel Rosas, realmente un bastión del radicalismo era Pinedo, estaría ganando Franco Sciuzzi, representante del Frente Chaqueño, hombre del peronismo, un gran amigo, toda esa familia Sciuzzi, Franco Sciuzzi, hermano de Daniel Sciuzzi, compañera de colegio mía. El abrazo muy especial para todos ellos, más allá de que Franco gane o no gane, por 200 votos está ganando. Está ahí. De todas maneras, si ganaría Reschini, sería una excelente elección para el peronismo de General Pinedo. Atención, me dice que prácticamente es irreversible, son 200 votos igual, son 200 votos, quedan muy pocas mesas para escrutar, por eso vamos a usar el verbo potencial. Pinedo, General Pinedo, ubicado a 289 kilómetros de la ciudad de Resistencia, tendría nuevo intendente, ventaja de Franco Sciuzzi sobre Chila Reschini, otro amigo de la casa también de Chile y toda su familia, pero ya está más de 20 años de intendente, seguramente el propio Chile está cansado, ya 20 años de intendente, 28, Gasco como intendente también en la Clotilde, pero atención, porque esta sería otra de las sorpresas, como Barranqueras, que está cambiando de signo, General Pinedo también sería otra de las sorpresas. Y lo que me apunta a la producción, muy bien me apuntaban las chicas Joana y Alejandra Civila, que Samuú está dentro de las localidades que no eligió gobernador en esta oportunidad. No, no eligió intendente. Perdón, que eligió gobernador y no eligió intendente. Así que Patricia Lescano va a ser candidata, o será candidata, el 10 de noviembre. Claro. Después vamos a recordar las localidades. Las 9, exacto. ¿Las tiene usted? Sí, 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 ahora en un segundo sí. Bueno, atención, las garcitas, bueno esto, historia contada ya. El hijo del histórico intendente de la localidad de Las Garcitas, Sergio Dolce, reelecto en esta localidad aquí muy cercana a la ciudad de Resistencia. Gran amigo de la casa también, su papá y toda su familia. Un abrazo grande a Las Garcitas. En Capitán Solari eligió a Guillermo Areco. Ahí vamos a corregir ahora la plaquita. Capitán Solari eligió a Guillermo Areco. Y reiteramos, Capitanín ganador en Hermoso Campo, reelección del intendente Requena y tendencia a gobernador Jorge Milton Capitanich. Le pedimos disculpas por ahí si hay algunos errores de tipeo, más que nada. Tienen que pensar ustedes que esto se está escribiendo simultáneamente, nos va llegando la carga de datos y por ahí podemos cometer un error involuntario. Le pedimos disculpas si esto es así. El saludo para la gente de Telediario Televisión de Córdoba, La Pampa y San Luis que están recibiendo esta señal informativa. También para la gente de Canal 11 de Formosa, para los amigos de Canal 13 de Santa Fe y Canal 9 de Paraná. Estamos más federales que nunca en el 9, ¿eh? En serio, estamos en el... y aparte después nos escuchan en todas partes. Paraguay nos escuchan. Nos están escuchando también. Paraguay, sí. Pero no me animo a decirlo en guaraní. Bueno, Radio Nordeste también en la 102.7 está recibiendo esta señal y también el amigo Julito Weisman está tomando parte también de la programación de Noticiero 9. Así que el abrazo especial también para Julio y para toda la gente de la Radio 104.7. municipios que van a votar el 10 de... o sea que no eligen hoy su intendente sino que pasan al 10 de noviembre. Aparte de Resistencia y de San Espeña, Macallé, Fontana, Quitilipi, San Bernardo, Samuú, Gansedo y Corzuela. Con Resistencia y San Espeña que son de alguna manera las dos frutillas del postre. Eso también es importante decirlo que hoy han votado y en Campo Largo, Corzuela fue ganador. Repítame, profe, yo le voy diciendo. Macallé. Y yo le digo quién ganó. Macallé. Macallé, Capitanich, ganador. Resistencia. Resistencia, Capitanich también. Fontana. Fontana, Capitanich, ganador. Quitilipi. En Quitilipi todavía no tenemos esa información pero ya le pedimos a nuestro centro de cómputos si lo puede corroborar. Saespeña. En Saespeña ahí ganó Peche. San Bernardo. En San Bernardo tenemos triunfo de Jorge Milton Capitanich. Samuú. En Samuú tenemos triunfo de Capitanich también. Gansedo. Gansedo triunfo de Capitanich. Y Corzuela. Corzuela triunfo de Capitanich. Ahí tenemos a la familia Carrara. En minutos vamos a estar confirmando la información de Quitilipi. Ahí está bastante díscola la gente de la política. Hay que recordar que hubo problemas dentro del peronismo, dentro del radicalismo. Así que es todo un desafío ver qué pasó en Quitilipi. En Plaza ganó Bernachea también.